Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido Todo el barrio prendido Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido Me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tanto delito, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco joto, atente a las consecuencias Si no topo al poli en breve nos pade en la calle No puede salir uno, homie, porque ya hay detalles Quien no quiere que conteste quiere que yo solo vaya Quieren mi dinero pero que chingue su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumbar gente quien les dijo que es trabajo Pudo chingar al indio váyanse mucho al carajo Poco no me rea con lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz Unos maizas de hachís Mis paisas en el gabacho bien truchas con la polis Loco en Guanajuato con los ojos bien tumbados De coto con el quesada rifando por todos lados Atentos y prendo un blunt en cabina cuando grabo Represento Nuevo León junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco el pasado Está olvidado con el perro de la sepa En grifo, pedo y enfiestado Checate mi banderón unido como había soñado Bien bajado ese balón, compa lefty bien bajado Puro hip homexa hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día piendalai Pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen que andamos todos grises Maldito policía no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca tu nada mas pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde blanco rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemo afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde blanco rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemo afuera Ya, abranse cabrones Llego el mexicano partiendo sin necesitar de palancas Todos jugamos en la misma liga Yo soy titular tú ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa Colaboro y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada Se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta traigo mata Natural y humo de planta Dos tres cabrones dando lata Y yo haciendo mas plata De esto la vida se trata Y pa que sepas no es barata MC da bolos desbarata Con cada escalon que sube Yo tuve La suerte de hacerme fama en youtube Hay dos tres raperos de antaño Que me bajé de su nube Los mandé pa su casa Y de premio hasta les pagué lube Si alguien me tira es porque sabe bien Que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero tarlas de grande Pero si me tiras la neta me toco humillarte Soy capitán llevo el estandarte Tomo muy poco los que hacemos arte Este flow si es de Marte Tu dale like y comparte México lindo y bandido Diario a Diosito le pido Que me cuide a la familia Si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me exaltamos locos de remate Ja que mate no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta No importa el rango toda la raza jalándole duro Si hay algo seguro es la muerte endondeando Sudor y la sangre en la frente los de alzada Controlando se roban la atención Ya saben quienes son Vatos locos con sazón Como el de un corridon No quiera tomarme el pelo Si ando todo pelón Levantando la bandera Viva México cabrón La bandera con un águila Simón mi tierra es esta Me vale si mi piel o si mi asiento les molesta Acá jalan horas extras Nunca duerme en la siesta Están los que van pal jala y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatuan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones Que hubo el expresidente Ya saben que por mi policías chinguen a veinte Y ahí están mis veinte pa' la cagua, agua Que es tierra caliente de chapas hasta chihuahua Va, va, vao, vao, yipi, yo, yipi, yucas Guanas, Montequín, Aguas, Tijuana, Sustan, Lucas San Luis, Potoyez, Mataulipas, La Puebruca Dime si uno loco, acá tienen lo que buscas Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Puro hip comexa, perros, dos mil veintitrés Ey yo, ey yo Chau, chau, chau Somos la santa carna Ey, yipi Los machillones de la plaza Oye, dj un deck en los scratches Desganzada mi perro No saben quién soy o si Viva México, cabrones Viva México, cabrones Viva México, cabrones Traigo el estilo más puto pesado Soy de Sonora del río Colorado 653 represento mi estado Yo pura verga me quedo callado Tengo todas mis clicas que me hace el paro Batón no la cague porque sale caro No me mire feo, no me mire raro Que no me interesa su pinche descaro Ya está caliente machina allá afuera Puro pendejo deseando que muera Pero pura madre bajo bandera Yo me cargo una puta raquetera No me diga que aquí no hay otra manera Solo con los míos circulo la acera Revienta mi cora, siento que se me acelera Mantente callao, callao, espera Muchos traicioneros me han llamado amigos Creen que me la creo, yo no más me río Yo soy lo que traigo, él me pegó un suspiro Quisiera pegarles en la frente un tiro Pero na, 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 na Pero na, 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 na Otra vez ando volando traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Muchos me dicen que soy bien grosero Que canto puta tontería La neta me vale macizo Que vergas critican Si esto es cosa mía Que si ando quemando maría Que si mi alma ya vendería Que si gane la lotería Parece que son policías Todo tranquilo por el terreno Me voy calmado todo todo seneno Soy mexicano de orgullo moneno Me marcan al fondo que quieren lo bueno Yo me entrego el feeling contagiando Llega todo bien rayado chamaco que peca Me faltan tornillos me faltan tuercas Hazme mala cara te mando a la verga Y es que así soy no se porte culero Ya me cansé dame todo tu dinero Ya les llopio les cayo el mero mero Tape gotera traigo un aguacero No ponga perro pa ese pendejo Hace un chisbo que yo ya no me dejo Siempre pa delante nunca paso te cangrejo Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salio el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salio el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio No me importa No me importa No me importa No me importa Y es que sois Una pinche loquera Que se me quiera Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ya, 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 ya Voy contigo por el mundo entero Por ti juro que me muero Me quieres como yo te quiero Por verte yo me desespero Me haces verte una manera distinta Contigo mi vida es linda Ya mi cielo era gris y con tus besos lo pintas De mil colores lo pintas Y ahora siento que puedo ser feliz Desde que te conocí La vida vale y la quiero vivir Pero si es contigo Abrázame que eres mi abrigo Eres fuego pa' este frío Mira que siempre te digo Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Cómo olvidar cómo fue Cuando te vi por primera vez Me sentía muy poco pa' usted Recuerda, dije, me cuajé Eres más de lo que imaginé Que la vida no vale nada si tú no estás Y tú lo sabes bien Que cuando estamos juntos el tiempo rápido va Y yo no sé por qué Si eres la niña más bonita que ha mirado mis ojos Yo lloro si no estás No me preguntes por qué yo los traigo rojos Si rápido te vas Y ahora solo me queda decirte Que yo no puedo más Y ahora que escuchaste si tú quieres irte Lo volveré a intentar Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, yo, 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 yo Oye, Tony La chis masiva está en la casa cabrones San Luis Sonora Que bonita muchachita Es el Lefty papá Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Me llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ocupo el calor que me dabas No es justo que tú ya no sientas nada Si tú decías que tanto me querías Y ahora me dejas solo Dime por qué tú me mentías Nada sentías No lo perdonó Me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor Voy a sacarte de mi corazón Me duele tanto que no te imaginas La daga en el pecho que me cargo hoy Sufro por culpa de mi mala suerte Como me duele no poder tenerte No poder verte Quiero abrazarte Pero qué lindo Fue conocerte Y ando sufriendo Porque no te veo No sé qué cargo Que me siento reo Andaba arriba Caí pero feo Ya no me escribes Ya no te leo Ya no le tomo sentido a la vida Desde que no estás No dejo la bebida Ando dolido Desde tu partida Como chingados Es cierre esta herida Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ya ya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo como te extraño Quiero mi niña volver a tu lado Ahora que fumo me siento algo raro Extraño tus besos también tu regaño Quiero que sepas que ya hace unos días Me encontraba perdido en la bebida En una cantina miré a tus amigas Les pregunté que si como seguía No contestaron Ellas se burlaron Será difícil volver al pasado Ahora soy otro Ahora he cambiado Me la llevo a arrebatar todos lados Quiero que sepas que no te he olvidado Ey No te he olvidado Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ya ya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ya ya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ella, 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 ella Yo representando a Sonora Es el Lefty, papá Así nomás viejo Duro Caborca Salvo y recolorado Sonora viejo Luis R Con Riques Es el Lefty, papá Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Invítame A salir un rato Invítame A salir del cuarto Que me estoy volviendo loco Te lo juro no so por tu Esta vida aquí mi tucu Se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No se cuanto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Ese día El que llegues tú Sigo esperando A que llegues tú Abrázame Ya no más dolor Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo Triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero No hay visita Mi vida está maldita Se marchitó La vida que yo tenía Ya se esfumó Y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no se ni que hacer Lamento lo que hice Esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo Que más podría ser Estoy perdido Ya no se ni que hacer Lamento lo que hice Esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo Que más podría ser Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Y ya no sé ¿Quién soy o no? Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Checate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Checate mi banderón Soy mexicano, checate mi coro Tomando kawama, fumando Marlboro Me gusta lo bueno, tengo mi tesoro Tengo mi familia, la que tanto adoro Siempre pelón, me cargo un fiestón No me diga nada porque está cañón Me clavo las broncas en mi pantalón Por si la vecina me aviente el placón Me miran cuidado acá en el cuartel Ando bien armado, juguete Matel Quiero conmigo siempre a mi mujer No soy envidioso, reparto el pastel Yo no quiero bronca, pero que pues Yo no me dejo, que hubo le wey Ando activado, cálmese que No puedo atender, le mandenme mail Ey, en todas partes Todos saben que yo Mi bandera está cabrona Wey, no cague el palo Yo no ande de mamón Que me truena la clona Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pérate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Chécate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pérate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Chécate mi banderón Me gusta el mezcal, me gusta el pascual Me gusta juntarme con puro real Se armó la colabo con lefty papá El rap mexicano ya no parará La gente me mira y siempre caga el palo Me ven los tatuajes, piensan que soy malo Los ojos bien rojos, pinche marihuanos Pendejos quisieran ganar lo que gano El cholo del barrio ya saben quién es El más borrachote, nomás son las diez Si buscabas pedo, piénsalo otra vez El chan ha crecido más de lo que crees Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pérate cabrón El flow más chingón, el baldo pochón No funcionó la rehabilitación Aún sigue entrando por ver mi nariz Pero ni ves, así soy feliz Ribando con los mejores del país Arriba Mex y todos mis G's Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pérate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Chécate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pérate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Chécate mi banderón Yo, yo, yo Oye, Tony Otra vez, loco El clan Records La chis masiva está en la casa, cabrón Desde abajo, acá en Nuevo León San Luis, Sonora Perros Viva México, cabrones El 12A Oye Es el Efty, papá Te cae mi banderón Te cae mi banderón Me muero No puedo seguir Y ahora que te vas de mi lado Me siento de más agüitado Me siento raro que no sé lo que me está pasando Tú Eres Lo que yo mas quiero en mi mundo Te pienso ya cada segundo Me duele el corazón porque no te tengo conmigo Una habitación Una habitación oscura Queda cada que te vas Mis ojos tristes También ganas de llorar Es tan difícil Ya no lo puedo ocultar Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve conmigo Anda y después te vas Dame un abrazo Que ya no puedo esperar Me estoy muriendo Solo de tanto pesar Muero A veces siento que me muero No puedo seguir Pero quiero Tenerte conmigo Un momento Para abrazarte Porque yo me muero Cada que te vas Yo me muero Me falta Siento que te quiero Me hace sentir mil mariposas Que raro me siento Dime Anda dime Si fue el destino Porque no puedo creer Los días pasan Y yo esperándote a ver El tiempo mar ya no se quiere detener Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve conmigo Anda y después te vas Dame un abrazo Que ya no puedo esperar Me estoy muriendo Solo de tanto pensar Como ves Si fue en un día Y vemos Como le hacemos Para volver A mirarla De nuevo Después corremos A donde sea Voy contigo Tu sabes Que nos queremos Mas no puedo asegurarte Que lo que quieres Seremos Porque Una habitación Oscura Que da cada que te vas Mis ojos tristes También ganas de llorar Es tan difícil Ya no lo puedo ocultar Muero A veces siento que me muero No puedo seguir Pero quiero Tenerte conmigo Un momento Para abrazarte Porque yo Me muero Cada que te vas Yo me muero Me falta Siento que te quiero Me hace sentir mil mariposas Que raro Me siento Que raro Me siento Oye Tony La shit pasiva Esta en la casa El Celeste Papá Prendí un cigarro Ten al rato que ella no fumaba Me sentía mal por el momento por lo que pasaba Tenía problemas Y eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro Ten al rato que ella no fumaba Me sentía mal por el momento por lo que pasaba Tenía problemas Y eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y neta que por poco me mataba Prendí un cigarro de nuevo caigo en el vicio Tantos problemas me están sacando de quicio Quiero matarme, aventarme del precipicio Porque no ha valido nada tanto pinche sacrificio Amanecí con un dolor en el maldito pecho Con un recuerdo borroso no se que había hecho Pero dolía y era tanto el frío bajo el techo Me congelaba, me dolía, me tenía derecho A un camino tan oscuro por la soledad Estaba solo cero ruido hasta miedo me da Es un infierno esta vida que me fue a tocar Malditos sean mis demonios me quieren matar Si va a doler, si va a doler que duela Y hasta mariposa vuela Vete a apagar la vela Prendí un cigarro Ten al rato que ella no fumaba Me sentía mal por el momento por lo que pasaba Tenía problemas Y eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro, tenía rato que ella no fumaba Me sentía mal por el momento por lo que pasaba Tenía problemas y eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y neta que por poco me mataba Si va a doler, si va a doler, si va a doler que duela Y anda mariposa vuela Se va a apagar la vela Vuela, eh, vuela Pero llévame contigo Quiero que seas mi abrigo Hey, vuela, eh, vuela Pero llévame contigo Que tengo tanto frío Oh, tengo frío Me estoy congelando ahora Me estoy durmiendo, tengo miedo La calanca, la calanca llora Llama a emergencia Que es la muerte esta que me devora Me va a llevar Dice que se llegó mi hora Prendí un cigarro, tenía rato que ella no fumaba Me sentía mal por el momento por lo que pasaba Tenía problemas y eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro, tenía rato que ella no fumaba Me sentía mal por el momento por lo que pasaba Tenía problemas y eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y neta que por poco me mataba Ay, 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 ay Oye, Tony Prendete otro loco La chis pasiva está en la casa, cabrones Eh, 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 G, W, San Luis Sonora Oye, es el Empty, papá Busón de voz La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes Busón de su perra madre Déjale marco al stream Que traza, que traza carnal Traigo muchas ganas de echarme un bison De echarme un bison, de echarme un bison Creo que tengo un clavo allá en el cantón Allá en el cantón, allá en el cantón Mínimo alcanzamos para un viajezón Para un viajezón, para un viajezón Para un viajezón Sigue haciendo ruido Quiero seguir de fiesta Pa' donde salgo Cuido Déjale marco al toser Al Darius Al tiro Ahorita te miro Acaba de pasar la chota Vengo bien paleta Y traigo el cuajonón de mota Si me llegan a parar Yo me lo clavo en las pelotas Darius ¿Qué pedo? ¿Dónde anda la flota? Compa, ando en el estudio Hasta la madre de erizo Ya venía a la merca Pero nunca se hizo Me dio el mal del pollo Ando buscando en el piso Me chingué dos cronas Y no me tranquilizo Bueno ¿Qué onda tiro? Eh, tira me paro Y no traes nada Así está el asunto Hay pedo en el punto Yo conozco un compa De ahí donde me junto Déjale pregunto Espero me conteste Directo a buzón El pedo ha de estar bien caliente Oye, ¿pero de que traes ganas o qué? Oye, da Traigo muchas ganas De echarme un baisón De echarme un baisón De echarme un baisón Creo que tengo un clavo Allá en el cantón Allá en el cantón Allá en el cantón Allá en el cantón Mínimo alcanzamos Para un viajesón Para un viajesón Para un viajesón Para un viajesón Pues vámonos riendo Fuga en el trocón Fuga en el trocón Fuga en el trocón Que pinche desmadre El pedo está que arde Ahí voy por ustedes No se me acobarden Seguro que se arma En casa del compadre Y si no allá en el table Que chinga a su madre Ya no hay dealer en la plaza Mejor caerle a la casa Maldita mala racha No tengo ni una bacha Nariz de perro gris Ni la pipa trae hashish Ahorita ando bien triste Y al rato bien feliz Ahí vienen estos güeyes Yo te paso el dato Ya me avisaron Que vienen desde hace rato El tiro dijo Que no contesto a aquel vato Mientras voy por una chela Que ando que me deshidrato Buen buen dato estoy que me desespero Ya llegas a la troca Ya voy por el sendero No mal no se me ragen Porque si esta culero Se me acaba la fila plebe Ya la traigo en cero Eh wey Pero si se armaron O en el Pues al chile no se wey Dicen que si Pero pues a ver el rato que traza Aguanta aguanta Hay que seguir la misión Eh vato estoy bien pendejo Ahí tengo una onza en el cantón Ajá Traigo muchas ganas de echarme un bison Allá en el cantón Minimo alcanzamos para un viaje son Para un viaje son Pues vamonos riendo Fuga en el trocón Fuga en el trocón Fuga en el trocón Yaaa Es el bichete a hacer one carnal T-I-R-O Es el tiro loco Oye Tony Es el ETI papá El DHA El DHA Es el clan records perros El intro de esta canción era distinto Pero con todo respeto Y con toda la admiración que se merece carnal Esta canción menos no lo sé A un grande A un carnal que nos enseñó como levantar la bandera bien alto Safety La leyenda ¡Viva México! Madrecita yo soy un guerrero Siempre orgulloso de donde salir Si un día me tocas y un día me muero Como leyenda si me quiero ir Madrecita yo soy un guerrero Llevo la sangre de donde nací Soy mexicano la viví sin miedo No le llores tengo que partir ¿Cuántos me hicieron menos cuando estaba bien chamaco? ¿Cuántos putos maldijeron? ¿Cuántos negaron el taco? Balacera los atracos Aún así me metí al barco Saben que soy bien arre a los vergazos no les saco Loco como micro Abusado como Paco Presumen de que escriben el estudio quedan mancos La colombiana dice el mala fe anda bien berraco Si no pegué el disco total vuelvo a robar bancos Le chiqué, conecté, amistad con los jefes Generé, les gané, la vuelta la coroné Les salté, me trepé, amistad en USA Cantamos y novedad de X3R10 Dijeron que no, que yo no iba a poder La mire difícil pero me rifé Lo hice por mis huevos pues le batallé Ahora quien se ríe cabrón pero pues Dijeron que no, que yo no iba a poder La mire difícil pero me rifé Lo hice por mis huevos pues le batallé Ahora quien se ríe no puede ni usted Madrecita yo soy un guerrero Siempre orgulloso de donde salir Si un día me tocas y un día me muero Como leyenda si me quiero ir Madrecita yo soy un guerrero Llevo la sangre de donde nací Soy mexicano la viví sin miedo No le llores tengo que partir Por mis huevos me zafé como no compadre De una bola de pendejos que querían bajarme Pero que verga salió el morro pues no sé rajarme Y de pa' bajo tantas veces ya no voy a marearme Y me prendo uno pa' acordarme de la guerra afuera Como se fueron mis amigos y los que no eran Los que querían y anhelaban que chingón me fuera Y otros ojetes que deseaban que yo me muriera Hijos de puta que chingón que ya ni sé ustedes En donde están es por pendejos porque eso quieren Yo estoy aquí pues lo gané Dios me lo dio se puede Fue más mi fe lo gané a puro caro huele Dijeron que no que yo no iba a poder La mire difícil pero me rifé Lo hice por mis huevos pues le batallé Ahora quien se ríe cabrón pero pues Dijeron que no que yo no iba a poder La mire difícil pero me rifé Lo hice por mis huevos pues le batallé Ahora quien se ríe no puede ni usted No le rajo Aunque me ven pa' abajo Otro poquito y la cuajo Con los fajos se la atajo No le rajo Aunque me ven pa' abajo Otro poquito y la cuajo Con los fajos se la atajo Madrecita yo soy un guerrero Siempre orgulloso de donde salí Si un día me tocas y un día me muero Como leyenda si me quiero ir Madrecita yo soy un guerrero Llevo la sangre de donde nací Soy mexicano la viví sin miedo No le llores tengo que partir Madrecita yo soy un guerrero Siempre orgulloso de donde salí Si un día me tocas y un día me muero Oye, yo también me quiero ir Madrecita yo soy un guerrero Pues yo me siento orgulloso ¿no? Porque por ejemplo yo vengo del barrio ¿no? Siento que la canción pues está dirigida así Para las bandas de barrio ¿no? Porque siento que en el barrio pues también hay talento Ahí hay gente con sueños Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo loco Te lo juro no so por tu Esta vida aquí mi tupu Se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No sé cuánto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Ese día El que llegues tú Sigo esperando A que llegues tú Abrázame Ya no más dolor Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero No hay visita Mi vida está maldita Ya se marchitó La vida que yo tenía Ya se esfumó Y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo Que más podría ser Estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo Que más podría ser Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Prendí un cigarro de narrato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento por lo que pasaba Tenía problemas y eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro de narrato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento por lo que pasaba Tenía problemas y eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y neta que por poco me mataba Prendí un cigarro de nuevo caigo en el vicio Tantos problemas me están sacando de quicio Quiero matarme, aventarme del precipicio Porque no ha valido nada tanto pinche sacrificio Amanecí con un dolor en el maldito pecho Con un recuerdo borroso no se que había hecho Pero dolía y era tanto el frío bajo el techo Me congelaba me dolía me tenía derecho A un camino tan oscuro por la soledad Estaba solo cero ruido hasta miedo me da Es un infierno esta vida que me fue a tocar Malditos sean mis demonios me quieren matar Si va a doler, si va a doler que duela Y hasta mariposa vuela Vete a apagar la vela Prendí un cigarro de narrato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento por lo que pasaba Tenía problemas y eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro de narrato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento por lo que pasaba Tenía problemas y eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y neta que por poco me mataba Si va a doler, si va a doler que duela Y hasta mariposa vuela Se va a apagar la vela Vuela, eh, vuela Pero llévame contigo Quiero que seas mi abrigo Vuela, eh, vuela Pero llévame contigo Que tengo tanto frío Tengo frío, me estoy congelando ahora Me estoy durmiendo, tengo miedo, la calaca llora Llama a emergencias que es la muerte esta que me devora Me va a llevar, dice que se llegó mi hora Prendí un cigarro de narrato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento por lo que pasaba Tenía problemas y eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro de narrato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento por lo que pasaba Tenía problemas y eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y neta que por poco me mataba Ay oye yo yo Oye Tani Préndete otro loco La chis pasiva está allá de acá, ¡sancabrones! Eey, G, W San Luis Sonora Oye Es el Empty papá Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho, no me importa quien me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Traigo el estilo más puto pesado, soy de Sonora del río Colorado 6-5-3 represento mi estado, yo pura verga me quedo callado Tengo todas mis clicas que me hace el paro, pato no la cague porque sale caro No me mire feo, no me mire raro, que no me interesa su pinche descaro Ya está caliente machina allá afuera, puro pendejo deseando que muera Pero pura madre bajo bandera, yo me cargo una puta raquetera No me diga que aquí no hay otra manera, solo con los míos circuló la acera Revienta mi cora, siento que se me acelera, mantente callao, callao, espera Mucho traicionero me ha llamado amigo, cree que me la creo, yo nomás me río Yo soy lo que traigo, él me pegó un suspiro Quisiera pegarles en la frente un tiro Pero na, 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 pero na, 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 na Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho, no me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Muchos me dicen que soy bien grosero, que canto pura tontería La neta me vale macizo, que vergas critican si esto es cosa mía Que si ando quemando maría Que si mi alma ya vendería Que si gane la lotería Parece que son policías Todo tranquilo por el terreno Me voy calmado, todo todo seneno Soy mexicano, te orgullo, amor, neno Me marcan al fondo, que quieren lo bueno Yo me traigo el feeling cuando allá ando, llega Todo bien rayado, chamaco, que peca Me faltan tornillos, me faltan tuercas Hazme malas caras, te mando a la verga Y es que así soy, no sé por qué culero Ya me cansé, dame todo tu dinero Ya le llopió, le cayó el mero, mero Tame gotera, traigo un aguacero No ponga perro para ese pendejo Haz un chimbo que yo ya no me dejo Siempre pa' delante, nunca paso, te cangrejo Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quién me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quién me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Dímelo todo el mundo E-D-W-T Es el F y papá La chispa si no está en la casa San Luis Sonora Prendí un cigarro de narrato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro de narrato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y neta que por poco me mataba Prendí un cigarro de nuevo caigo en el vicio Tantos problemas me están sacando de quicio Quiero matarme, aventarme del precipicio Porque no ha valido nada tanto pinche sacrificio Yo amanecí con un dolor en el maldito pecho Con un recuerdo borroso no sé que habría hecho Pero dolía y era tanto el frío bajo el techo Me congelaba, me dolía, me tenía derecho A un camino tan oscuro por la soledad Estaba solo, cero ruido, hasta miedo me da Es un infierno esta vida que me fue a tocar Malditos sean mis demonios, me quieren matar Si va a doler, si va a doler que duela Y hasta mariposa vuela Vete a apagar la vela Prendí un cigarro, tenía rato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro, tenía rato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y neta que por poco me mataba Si va a doler, si va a doler que duela Y hasta mariposa vuela Se va a apagar la vela Vuela, eh, vuela Pero llévame contigo Quiero que seas mi abrigo Hey, vuela, eh, vuela Pero llévame contigo Que tengo tanto frío Tengo frío, me estoy congelando ahora Me estoy durmiendo, tengo miedo La calaca llora Llama a emergencias que la muerte es la que me devora Me va a llevar, dice que se llegó mi hora Prendí un cigarro, tenía rato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro, tenía rato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento, por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que los recordaba Me duele el coro y neta que por poco me mataba S.L.M.I.P.A. Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Checate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Checate mi banderón Soy mexicano, checate mi coro Tomando caguama, fumando malboro Me gusta lo bueno, tengo mi tesoro Tengo a mi familia, la que tanto adoro Siempre pelón, me cargo un fiestón No me diga nada porque está cañón Me clavo las broncas en mi pantalón Por si la vecina me avienta el placón Me mira en cuidado acá en el cuartel Ando bien armado, juguete Matel Quiero conmigo siempre a mi mujer No soy envidioso, reparto el pastel Yo no quiero broncas, pero que pues Yo no me dejo Q Volley Ando activado, cálmese que no puedo atenderle Mándeme mail Ey, en todas partes todos saben que yo Mi bandera está cabrona Wey, no cague el palo, no banderes Vamos, que me truena la clona Wow, salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos con puro pelón Chécate mi banderón Chécate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos con puro pelón Chécate mi banderón Oh, yo, yo, yo Oye, Tony Otra vez, loco El Clan Records La chismasiva está en la casa, cabrón Desde Apodaca Nuevo León San Luis Sonora Perros Viva México, cabrones El Dacia El Dacia Oye Es el Lefty, papá Chécate mi banderón